Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Vamos a continuar con la cobertura de la Geeked Week de Netflix. Y ahora vamos a hablar de todos los estrenos de animación que van a llegar a la plataforma. Para empezar, si eres fan de la serie animada de El Príncipe Dragón, te va a dar gusto saber que no ha sido cancelada. Esta continuará con una nueva temporada. Recordemos que el último episodio de esta serie salió en el 2019, pero un nuevo avance revela lo que viene, y la están describiendo como la próxima fase de la saga. Se llama Mysteries of Arboss. Tengo entendido que la serie ya está terminada, pero no anunciaron cuándo van a comenzar a transmitirla. Pero la buena noticia es que va a llegar en algún momento a Netflix, y después tuvimos el tráiler de Intergalactic, que es la serie de Kid Cudi. Por el momento tampoco revelaron una fecha de estreno, pero al final del avance nos anunciaron que la serie iba a llegar a Netflix en otoño de este año. Esta serie también se anunció desde el 2019. Obviamente, la pandemia complicó las cosas. Intergalactic está creada por Scott Mescudi y Kenja Varys, y la trama va a girar en torno a la vida de dos jóvenes músicos, presumiblemente los personajes de Kid Cudi y Jessica Williams, que van a intentar equilibrar el amor con el éxito en la ciudad de Nueva York. El resto de Reparte está formado entre otros por Timothy Chalamet, Vanessa Hudgens y Macaulay Culkin. Realmente hubo muchas novedades, y es que Netflix no deja de apostar fuertemente a sus proyectos de animación, especialmente al anime. Ahora vamos a hablar del adelanto de Cyberpunk Edgerunners. No solamente mostraron su primer avance, sino que también confirmaron la fecha de estreno. Recordemos que esta serie está inspirada en el videojuego de Cyberpunk 2077. La serie va a estar formada por 10 episodios, y estos se van a estrenar en septiembre. La trama del anime está planteada como una historia separada del videojuego, para continuar desarrollando el mundo de Cyberpunk 2077. La historia va a girar alrededor de Lucy y David, quienes viven en las calles de Night City y tratan de sobrevivir a toda costa. Claro, siempre es posible que haya alguna sorpresa para los que hayan jugado el juego. De igual forma, Legendary Pictures y Netflix presentaron la primera imagen de la serie animada de Kong. La nueva serie de Netflix se va a titular Skull Island, y esta va a seguir a un grupo de náufragos mientras intentan escapar de la peligrosa isla, que está plagada de monstruos, y muchos entornos salvajes. Van a estar rodeados de monstruos prehistóricos, incluyendo al mayor de todos, King Kong. Esta animación también viene de Powerhouse Animation, el estudio detrás de Castlevania y de Bloodseus. Así que esto promete que va a ser espectacular, cuando menos visualmente. Lo más interesante es que Isla Calavera va a continuar con el Monsterverse de Warner y Legendary, con nuevas tramas, criaturas gigantes y nuevas aventuras. Entre los trabajos de animación occidentales, destaca la nueva temporada de Masters of the Universe. Kevin Smith va a volver al planeta de Eternia junto a He-Man y Skeletor, y van a tener una segunda etapa titulada Revolution, de la cual ya hablamos en el otro video. La plataforma también anunció el estreno de la nueva serie de Farzart. Netflix la define como una comedia de ciencia ficción para adultos, y su tráiler viene cargado de sarcasmo extremo. Es como una mezcla entre Rick y Morty y Futurama. Pero esto no es todo, porque supuestamente el plato fuerte es Moonrise, el nuevo show de Wit Studio. De momento solamente contamos con el póster que ves en pantalla. Este es una historia de guerra y amistad entre la tierra y la luna. Otro de los proyectos de anime más anticipados de Netflix es Junjito Maniac Japanese Tales of the Macabre, la serie creada por el maestro del manga del terror. Aunque de momento no hay tráiler ni póster, nos dieron un video exclusivo con este mangata. También tenemos la serie de animación digital Deception, Uncle from Another World, Inside Job y la secuela de Zeblin Deadly Sins, Grudge of Edinburgh. Son otro de los trabajos presentados durante este evento. Lamentablemente, no hubo grandes noticias sobre la segunda temporada de Arkane. Nos tememos que Netflix la está racionando. La plataforma solamente presentó el documental de la serie, así como imágenes de perfil para todos sus usuarios con los personajes de la serie. Por otro lado, aseguran que la nueva película de Star Trek está cada vez más cerca, cuando menos así lo asegura un importante directivo. Como saben, esta franquicia ha tenido bastantes problemas, cuando menos en el cine, porque estuvimos a nada de que fuera un borrón y cuenta nueva. De hecho, se llegó a decir que la historia volvería a tener un reinicio, y que podría haber sido dirigido por Quentin Tarantino. Pero nada de esto sucedió, y a principios de este año Paramount confirmó que tendríamos una cuarta entrega de la historia que comenzó con J.J. Abrams. Recientemente Brian Robbins, el responsable de la División de Cine de Paramount, habló sobre los planes de la empresa, y entre ellos venía Star Trek 4. A continuación cito sus palabras, Estamos muy metidos con Viaje a las Estrellas 4, con J.J. Abrams, y parece que nos estamos acercando a la línea de salida. Estamos entusiasmados con el camino que vamos a seguir creativamente. Soy un nerd de la investigación, y lo que dicen los datos, para mí es que la audiencia quiera el elenco de las tres primeras entregas en esta película, fin de la cita. Por lo tanto, podemos decir que esta actualización es algo bueno para la franquicia. A lo que voy es que son buenas noticias para los fans, especialmente porque van a traer de vuelta al elenco de las entregas anteriores. Cambiando de tema tenemos nuevos detalles del reboot de Constantine de HBO Max. Según los reportes están casi terminados los guiones, y aquí dice que el estudio ha estado recibiendo la mayor parte de ellos. Recordemos que John Constantine ha sido un personaje importante en el Arrowverse en los últimos años, y fue interpretado por Matt Ryan, pero ahora el Haleblazer se está reinventando en HBO Max. Y J.J. Abrams y su productora Bad Robot están en proceso de desarrollar una franquicia de la Liga de la Justicia Oscura, que consiste en programas de televisión y películas interconectados. En un principio se dijo que esto iba a ser una película, pero al parecer el proyecto ha estado atrapado en un verdadero infierno, y al final decidieron hacer series. Más bien lo reestructuraron como el comienzo de un nuevo universo, que probablemente esté fuera del Disextended Universe. Y uno de los programas de la Liga de la Justicia que tiene mayor peso es el de Constantine. Realmente no hay muchos detalles, pero a diferencia del Constantine de Ryan, este reinicio va a seguir una encarnación mucho más joven de este detective durante sus primeros años. Según los informes, esta serie de HBO Max va a contar con un nuevo actor como el nuevo Constantine. Warner y HBO Max no lo han confirmado, pero tampoco lo negaron. Se rumora que el actor británico nigeriano, Zoped Irizu, es un candidato para el papel de DC. Según los informes, Constantine está apuntando a una producción de otoño en el Reino Unido. El programa supuestamente llegará hasta el 2023. Ahora esta información está avalada por otro artículo del Hollywood Reporter, en donde asegura que también escucharon que Warner ya tiene la mayoría de los guiones, para el reinicio de Constantine. Si bien no está claro cuántos episodios va a tener esta primera temporada, pero lo que queda claro es que Bolton y la sala de escritores aparentemente han terminado la mayoría de sus guiones. El informe también confirma que el estudio tiene el guión piloto de otra serie de La Liga de la Justicia Oscura, y esa serie es la de Madame X, también conocida como Madame Zanadour. Ahora, por otro lado, como saben, Jenna Coleman va a interpretar a Johanna Constantine en la serie de Sadman de Netflix. Y aunque esto está causando confusión, por otro lado los fans están amando a este personaje, y parece que ya es uno de los favoritos. También hay que reconocer que Jenna interpretó a Clara en Doctor Who, y es uno de los acompañantes más famosos en la historia de esa serie. Pero como lo dije, en el internet hay de todo. Uno la critican, otros la claman, y otros están confundidos por este casting. Es por eso que rápidamente les voy a decir quién es este personaje. Pues sí parece que Johanna Constantine va a ocupar el papel de John en los cómics originales. El personaje de Lady Johanna Constantine que está en el centro de esta controversia es un personaje diferente al de John, y es una figura bien establecida en el canon de Sadman. Aunque como lo dije, su rol en la serie va a ser distinto al de los cómics. Ahora la pregunta de si Jenna Coleman está interpretando o no a una versión femenina de John Constantine finalmente se resolvió con el tráiler. Lo que se ve no se juzga. El avance nos muestra a Coleman vestida con la gabardina característica de John, hablando con una mujer llamada Matt Hetty sobre el regreso de Rey de los Sueños. Esta escena fue tomada directamente del tercer capítulo de la primera novela gráfica de Sandman, donde se le informa a John Constantine sobre el regreso del poderoso Sandman justo antes de conocerlo en persona. Pero a pesar de esto parece un poco simplista describir a Johanna Constantine simplemente como una John Constantine femenina. Jenna y el showrunner de la serie hablaron sobre el personaje en Geeked Week, y la describieron como una mejorada en su clientela. ¿Qué significa esto? Solamente ellos lo saben. Bueno, quizás tenga que ver con que se ve muy refinada, y esto a lo mejor significa que ella tiene una mejor clientela que la de John. Cambiando de universo, los guionistas o escritores de Deadpool 3 prometen que no Disneyficarán la película. Ellos hablaron con Playlist. Aquí Reese y Wernick, quienes tienen créditos de escritura en las primeras dos películas, aseguraron que ya están trabajando en Deadpool 3. Y también insistieron que la adquisición de Fox por Disney no había tenido impacto sobre el tono de la tercera cinta. También dijeron que Marvel les ha dado un apoyo increíble. Y que esa es una de las razones por las cuales va a seguir siendo clasificación R. A continuación voy a citar sus palabras. Miren Marvel ha sido un gran apoyo para nosotros. Van a dejar que Deadpool sea Deadpool. ¿Saben? No es como que haya algún chiste en particular que ellos digan sabes eso es demasiado. Claro, eso podría ocurrir. Pero hasta este momento no ha sucedido. Solo nos han dado apoyo. Ha sido nada más que ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Qué de nuestro universo les gustaría usar? ¿Cómo podemos hacerle la vida más fácil? Y vamos a dejar que Deadpool sea Deadpool. De esta manera nos aseguran que no va a ser un Deadpool family friendly. Lo que no queda claro es si él va a existir dentro del UCM o en el multiverso. Pero Kevin Feige previamente confirmó que Deadpool 3 sería parte del UCM. Así que vamos a tener que esperar. Por cierto, muchos de ustedes me pidieron que investigara si la serie de Ahsoka es una secuela directa de la serie animada de Rebels. Lo que puedo decirles es que el primer adelanto de Ahsoka se filtró en línea, cortesía de algunos fans que asistieron al panel de Ahsoka en la Star Wars Celebration. Y rápidamente revela que la nueva serie es sin duda una continuación de Rebels. Dentro de este teaser de 41 segundos hay destellos de Sindula, de Sabine, del fantasma, junto con otros elementos y personajes de Rebels. Este avance y las revelaciones de casting están causando que los fans pierdan completamente la cabeza por el hecho de que estos personajes finalmente van a dar el salto al universo live action. Por supuesto que hay muchos rumores de la trama, y sobre todo especulaciones, sobre todo a dónde irá la historia de la serie. Uno de los rumores más grandes en este momento es que Ahsoka potencialmente va a comenzar con una recreación del final de Rebels y despegará desde ahí con la búsqueda de Ezra y Tro. La sinopsis de la trama también fue filtrada. Daniel Richman afirma que Ahsoka está buscando específicamente a Tro para averiguar lo que le sucedió a Ezra. Pues ahí lo tienen, díganme si esto los emociona. Gracias por quedarte al final del video, si esta es tu primera vez en el canal suscríbete porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias, sean geniales unos con otros y que continúen las noticias el día de mañana. Porque como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!